Hola a todos, ¿cómo están? Y finalmente llegó el día que tanto estábamos esperando. Ya es viernes, señoras y señores, y queremos saber cómo nos va a tratar el tiempo en este último día de la semana para muchos. Bueno, vamos a tener tiempo estable en la mayor parte del país. Como vemos en el mapa, el sol se vuelve a ser presente, con excepción de algunas provincias del norte argentino, donde podemos registrar algunas lluvias. Pero vamos a repasar el estado del tiempo en cada una de las regiones. Comenzamos por el noreste y litoral, en donde no se espera tiempo inestable para Formosa, algunas lluvias también para Chaco. Estas lluvias van a estar en la primera parte del día y luego se van a ir desplazando hacia Corrientes, como también hacia Misiones, por suerte por la situación que está viviendo la región. Mucho mejor que tengamos tiempo inestable para este día viernes. Las máximas llegarán a los 28, 29 y 30 grados, algunos grados menos comparado con el resto de la semana. Recordemos que llegamos a los 39 y 40 grados en el resto de la semana para el noreste y litoral argentino, así que muchos grados menos comparado con el resto de los días. También hay que tener en cuenta en que esta región va a estar presente el viento del este y también del nordeste. Si nos vamos a la franja central del país, mucho más estable el tiempo, cielo despejado y sol a pleno en la mayor parte de las provincias, cielo parcialmente nublado para Córdoba, las mínimas rondarán los 13, 14 y 15 grados. Hay que tener en cuenta que vamos a tener buena amplitud térmica porque las máximas van a llegar a los 27 y 28. Así que por la mañana podemos necesitar una camperita y luego por la tarde esa campera vuelve al brazo, vuelve a la mochila porque ya no la vamos a necesitar. Si nos vamos a Cuyo, también sol a pleno en la mayor parte de la región, cielo parcialmente nublado para San Luis y las máximas que también llegan a los 28, 29 y 30 grados, también con viento del nordeste. Para el noroeste argentino, inestable en la franja central de la región como también hacia el este de la región, máximas que rondarán los 25 grados para Jujuy y Salta, 27 grados de máxima para Tucumán y Santiago del Estero y llegaremos a los 28 grados en Catamarca y La Rioja con cielo parcialmente nublado. Finalmente, para la Patagonia, presencia del viento del oeste, estable en su mayor parte. No descartamos tener algunas lluvias aisladas en zona de cordilleras hacia el oeste de la región. Si nos vamos al extremo sur, cielo cubierto, mínimas que rondarán los 8 y 9 grados, bastante fresco en el extremo sur y las máximas que llegarán a los 18. Para la franja central de la Patagonia, 19 y 23 grados de máxima y para el norte patagónico, Neuquén con 28 grados y Río Negro, donde las máximas llegarán a los 27. Y te recuerdo que si necesitas más información, te invito a que ingreses en infoclima.com y también recordá que nos podés seguir en todas nuestras redes sociales. Muchas gracias, que tengas un lindo viernes y hasta la próxima.